Estas son las noticias del día. Número 1. El Inter Miami está interesado en el fichaje de Luis Suárez. El equipo de la MLS está haciendo uno de los mercados de fichajes más memorables hasta el momento, contratando a Messi, Busquets y Jordi Alba en este verano. El contrato que tiene Suárez con el gremio termina en diciembre de 2024 y por el momento el club no tiene ninguna intención de vender al jugador. Número 2. Sadio Mane podría convertirse en nuevo jugador del Al-Nazar. El senegalés ha aceptado los términos de su traspaso a la Liga Profesional Saudí. Mane se quería quedar, pero el Bayern Múnich está presionando para encontrarle equipo y prescindir de sus servicios. Número 3. Luis Enrique jugó su primer amistoso con el Paris Saint-Germain obteniendo una victoria por 2-0. Los goles lo anotaron Ekitique al minuto 53 y Kylian Mbappé al 90. Mbappé no fue titular en este encuentro, ingresó hasta en la segunda parte. Esto sería un indicio de su situación actual con el equipo parisino. Número 4. El mediocampista neerlandés Silvano Vos de 18 años firma un nuevo contrato en el Ajax, válido hasta junio de 2028. Número 5. Tati Castellanos es nuevo jugador del Alasio. El delantero argentino de 24 años llega procedente del New York City Football Club. Número 6. Ola Aina firma un contrato por dos temporadas con el Nottingham Forest. El defensor nigeriano llega procedente del Torino. Número 7. Dimitri Payet deja el Olympique de Marsella después de 8 años. El mediocampista francés de 36 años se despidió del club entre lágrimas en la rueda de prensa. Payet se encuentra disponible como agente libre. Número 8. Pierre Emerick Aubameyang es nuevo jugador del Olympique de Marsella. Firma un contrato por tres años, válido hasta junio de 2026.